Estamos en la escuela del Hospital Infantil Virgen del Rocío, que este año celebra su 50 aniversario. Vamos a conocer cómo funciona la escuela de un hospital. ¡Acompáñadme! Hola Paco. Hola María. Cuéntanos cómo funciona la escuela de un hospital. Pues bueno, la escuela de un hospital funciona en base como cualquier otro colegio. Entonces abrimos desde la mañana de 10 a 1, donde los niños van llegando de manera consecutiva según la actividad de la planta se los permite y sus pruebas médicas. A lo largo de la mañana hacen su trabajo curricular con nosotros y a media mañana paramos y empezamos con las actividades más lúdicas, manualidades, ambientación del hospital y al fin y al cabo un servicio más dentro del hospital, dentro de lo que es un cole. Yo imagino que aquí hay niños de todas las edades, cada uno estará en un curso escolar. ¿Cómo organizáis las tareas con ellos? Esa la atendemos acorde a las necesidades del niño. Si es un niño de infantil, pues atendemos material de infantil, primario o secundario. ¿Y tenéis algún tipo de relación con los profesores de sus colegios para hacer un seguimiento? Claro, los niños de larga estancia que llamamos nosotros, que son los niños que están ingresados con nosotros más de 15 días, pues con ese tipo de niños tenemos un protocolo de coordinación entre centros, donde mandamos ese documento a su centro, su tutor o tutora de referencia lo rellena y nos lo devuelve, pues de manera secuenciada lo que tenemos que ir trabajando con este alumno, para cuando vuelva a su cole, pues el desfase curricular sea lo menos significativo posible, que al fin y al cabo ese es el sentido de la jaula hospitalaria, evitar que haya un desfase curricular en el ingreso hospitalario. ¿Y cuántos maestros sois? Pues en todo el hospital somos un total de cinco maestros. Estamos tres aquí en lo que es la escuela, que atendemos a todo el hospital, con Laura, que es nuestra auxiliar, y en la planta de oncología hay dos compañeras solo para el servicio de oncología, para la planta de oncología. Hola María, ¿qué estáis haciendo? Pues mira, estamos haciendo atrapasueños, con discos de DVD que ya no sirven, porque ya con la tecnología tan cambiada, pues ya en las casas sobran y no se utilizan, entonces los estamos limpiando y ahora pues trabajamos con ellos, los decoramos y hacemos atrapasueños. ¿Y cómo organizáis el trabajo cada día? Bueno, lo primero que hacemos por la mañana es conocer a los niños en las habitaciones, los que son nuevos, o hacer el seguimiento de los que ya están ingresados de días antes y un poco ver el estado en el que están, que hacen una previsión de los que van a venir, invitarles y animarles a que vengan. Y luego ya pues a medida que vamos entrando en el aula, pues una atención muy individualizada. ¿Y qué es lo más gratificante de vuestro trabajo? A ver, para mí quizás lo más gratificante es ver que los niños quieren venir, que este es un espacio donde ellos se encuentran a gusto, donde mira, ahora mismo varios niños que estaban en las habitaciones, nada más que han llegado y han ingresado, en cuanto se han puesto el pijama para acá, se han venido para acá. Y también imagino que cuando un niño se va de alta, es una gran noticia, la celebréis de alguna forma en especial. Es un momento muy emotivo, donde participa todo el personal que esté por aquí, nos reunimos, los padres están, vienen a lo mejor a algún familiar, y es un momento súper especial para ellos y para nosotros a todos. Hombre, Paco, ¿qué haces aquí? Hola, ¿qué tal? Pues nada, y voy a atender a los niños en las habitaciones. Cuéntame. Porque el servicio de escuela no solamente es la escuela física, sino también atendemos a los niños en cama, que son niños que por sus circunstancias no se pueden desplazar al cole, y entonces los maestros los atendemos a pie de cama. Estupendo, pues nada, que vaya muy bien la mañana. Muy bien, gracias. Adiós. Adiós.